Amigos, me piden quiénes podrían ser mis intérpretes favoritos caracterizando superhéroes. Siento que es una labor muy especial por parte de los actores, porque es un género per se, el género de los superhéroes. Ahí les van mis elegidos. No quiero decir que estos sean los mejores, son los que a mí me gustan. Podríamos empezar con Christian Bale en todas las películas donde interpretó al Caballero de la Noche. Me parece que hizo un trabajo de verdad muy particular, muy bien cuidado, estando muy cercano del material original del personaje. Y aún así dándole la vuelta a este superhéroe que estábamos acostumbrados a verlo de una manera muy especial en las películas que se habían hecho con él anteriormente. Y pues obviamente se sentía muy cerca el trabajo y la visión de Christopher Nolan. Segundo, Christopher Reeve en las películas de Superman puede ser una elección muy elemental, pero realmente su físico era como el Golden Boy, era como el típico atleta norteamericano. Siento que fue tal impresión que dejó él interpretando al Hombre de Acero, que de hecho las que siguieron tuvieron el molde que dejó implícito Christopher Reeve con su trabajo. Y tercero, es Ian McKellen como magneto en las películas de los X-Men. Me parece uno de los intérpretes más fascinantes de ahora. Proviene de un extracto teatral y siento que todas las herramientas que tiene él y todo su talento lo llevó a crear un antihéroe realmente muy seductor y fascinante. Entonces esos serían mis elegidos.